Hola, ¿qué tal? Esto es Vacunarte, un testimonial y documental con la voz de más de 30 artistas de diferentes partes de la República Mexicana que compartieron conmigo para mi sección de Diálogos en Confianza en Canal 11 diferentes visiones, aspectos, aristas sobre cómo estaban viviendo esta emergencia sanitaria por el coronavirus en México. ¿Cómo les afectó? ¿Cómo ven el arte después de esto? Si me acompañan, esto es Vacunarte, testimonios de resiliencia artística en tiempos del coronavirus. Si me acompañan ustedes, o que llamara a una energía bonita, pues escríbanla varias veces y eso también es una meditación. Pues yo estoy trabajando justo con el saber que soy un ciclo, con el amor propio. También me interesa ahora el tema de la sexualidad sagrada, sobre todo esta cuestión del autoconocimiento. Escucharme mucho, escucharme cómo estoy cada día, porque no es la normalidad. Estamos pasando no solamente por estar dentro de un recinto, que sí, es nuestra casa, sino por una cantidad de emociones que estamos viviendo. Entonces, es un poco como el escucharnos, el escucharnos a nuestros niños, cuáles son nuestras necesidades. Todos y todas somos, tenemos esa semillita de la creatividad. Entonces, ¿cómo cada quien en su casa puede, pues, echarle agüita a esa semilla de la creatividad? Hacer énfasis en que la creatividad no es exclusiva de los artistas y creo que es un buen momento para explorar y explotar ese potencial esencialmente humano. Y creo que es un muy buen momento para ponerse a inventar cosas, a ponerse de ocioso y sacarle jugo a este tiempo, porque, pues, si bien ha sido muy difícil, muy probablemente no se vuelva a repetir en toda la vida. Entonces, hay que tomarlo como una oportunidad para explotar esta creatividad. Yo creo que los niños también encuentran en sus objetos personales, en sus objetos afectivos que tienen, desde los primeros regalos que les dieron cuando eran bebés, hasta los objetos con los que ahora intercambian con sus amigos. Ahora, a través de los métodos virtuales, porque ahora los niños pueden tener una reunión con sus compañeros a través de la computadora. Y entonces, esa es una oportunidad para que ellos compartan eso que tienen y tengan la posibilidad de socializar, aun cuando estén encerrados en un espacio limitado, pero al mismo tiempo pueden encontrar nuevas posibilidades de potenciar lo que ellos ya tienen guardado en su corazón. Pues, incluso para convivir con otras personas, aunque sea a la distancia, creo que también es sano mantenerte en contacto con otras personas, ¿no? No exagerar y no generarnos estrés de, ah, ya tengo que ir a la clase de no sé qué, ya tengo que leer este libro y ya tengo que aprender a hacer tal cosa, pero tampoco abandonarnos, porque esto va a pasar. Y entonces, cuando esto pase y tengamos que volver a las calles, pues vamos a tener que volver a movernos, vamos a tener que imaginar otros mundos incluso, ¿no? Todos tenemos un lado creativo, un lado artístico. Podrían dibujar en familia. Si alguien sabe tocar guitarra o tiene una guitarra en la casa, podría tocar con los niños, aprender nuevas rondas, inventar cuentos, escenificar cuentos. Hacer lo posible, porque este encierro sea una oportunidad para las familias, para generar nuevos valores. Pues bueno amigos, yo creo que es importante ocupar el tiempo que tenemos ahora en esta contingencia para sacar nuestro lado artístico. Si tienen algún instrumento en casa, es un buen momento para aprenderlo o bien para reafirmar los conocimientos adquiridos. Si les gusta bailar, es momento de bailar. Si les gusta cantar, hay que cantar. Y si les gusta leer, si les gusta la composición, si les gusta tocar algún instrumento, es momento de hacerlo. Para todos ustedes que están en sus casas, que están preocupados viendo las noticias todo el tiempo y cuántos muertos y cuántas cosas, no. Olvidémoslo, ¿por qué? Porque eso nos agobia. Busquemos la parte bonita. Busquemos, hijo, tenemos tantas cosas a la mano, tantas aplicaciones para bajar clases de yoga, clases de pintura, clases de canto, clases de baile, clases de escultura, meditaciones, todo ese tipo de cosas. Yo como artista se las propongo, ¿por qué? Porque nos ayuda a desarrollar todos nuestros hemisferios, a que nuestra mente esté fresca, a que no esté agobiada. Así que, por favor, si tienen un lo que sea, una hoja, pinten. Si tienen, así, Dina, hagan escultura. Si tienen a sus hijos con ustedes, pues pónganlos a hacer este tipo de cosas. Pónganse retos de memoria, caras y gestos. Si quieren, eso también es artístico, ¿no? Pensar, ¿cómo voy a decir algo? ¿Qué más? Bailen, canten, griten, muévanse. Todo lo que les genere un desfogue, y todo ese desfogue llega a una creatividad y los va a poner a hacer algo, algo bueno para sus vidas, se los juega. Igual, ponernos a cantar. Hay muchísima gente que está dando clases, incluso online. Nunca es tarde para aprender, tomar un instrumento. Yo creo que el arte nos llena, el arte nos hace sentir vivos. Y también nos da esta sensibilidad que tanto hace falta para tener empatía entre todos los seres humanos. Entonces, yo recomendaría, desde el punto de vista artístico, hacer todas estas cosas y seguir apoyando a la gente que está haciendo arte. Ahorita hay mucho teatro online, muchos conciertos online, escuchar música de nuestros artistas, si se puede comprar sus producciones, visitarlos en redes, dejar comentarios, etc. Creo que eso es importantísimo. Todas esas cosas que nunca tienes tiempo, porque tienes tarea, porque vas al karate, porque vas a ballet, porque vas a más de cuantas cosas. Entonces, ahorita es el momento. ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta bailar? Haz tu video, compártelo con tu familia, con tus amigos, una receta de cocina, una manualidad, una manualidad con artículos de reciclaje. Este es el momento de ponernos creativos y de hacer cosas bien, bien bonitas y sobre todo de compartirlas. En mi página de Fabiola Díaz Arte Oficial en Facebook, estoy subiendo algunos bocetos que ya he realizado, en algunos casos y otros que no he realizado, para compartirlos y que la gente que así lo desee pueda bajarlos, imprimirlos. La idea es invitarlos a participar con procesos creativos, desde lo que les quedó del café, las pastas, semillas que quedaron ahí sueltas, recortes de periódicos, revistas, que puedan integrarlos. Si no son los míos, aprovechen cualquier otro, tengan la oportunidad de experimentar y de intentar. Yo creo firmemente que todos, todos tienen un artista adentro. Los conmino a buscar, aprender algún instrumento musical, la pintura relaja muchísimo, pueden ser algunos, algún poeta por ahí, les juro que se van a sorprender muchísimo. Como decía mi abuelita, con una piedrita, una ramita y un hilito, podemos hacer grandes cosas. Yo propongo que hagas papiroflexia, que bordes, que tejas, que pintes, que bailes, que cantes, que busques videos, películas, que leas, que busques poesía, que juegues con otras personas en casa. Afortunadamente, la oferta cultural es una gran oferta que hay ahorita para ocupar el tiempo, para distraerse, para cultivarse y para aprovechar, aprovechar todo este tiempo y este encierro. Entonces, pueden ver películas, pueden descargar libros, pueden ver series, pueden ver, escuchar música, pueden hacer todo lo que ustedes quieran, que está disponible, y afortunadamente hasta ahorita de forma gratuita, muchas cosas de forma gratuita. Entonces, eso es lo que yo recomendaría a toda la gente. Los colores nos traen alegría, te transmiten, y donde mira, qué diferencia, los colores te transmiten alegría, y donde los encuentras en ilustraciones, en películas, en obras de teatro, que tú veas por televisión, búscalas por internet, los vestuarios de los artistas, y eso, pues eso te va a traer mucha, mucha calma. Por favor, jamás, jamás pienses en lo que te hace falta, piensa en lo que tienes, en lo que tienes es más fácil llegar al punto A al punto B, y con eso después, vas a encontrar más, más alternativas, que a ti también, te van a permitir reinventarte. Mejor de lo que esperaba. Al principio, sí fue muy complicado, las dos primeras semanas, tenía muchísima ansiedad, me preguntaba, qué iba a pasar, qué onda con el trabajo, yo seguía con llamados, se iban a hacer, se iban a cancelar, iba a ganar dinero, no lo iba a ganar, qué se iba a detener, qué tanto, pero después de eso, entró en mí como calma, y dije, respira, esto va a pasar, y como decimos en el teatro, el show debe continuar, y yo desde casa, he estado buscando maneras, de seguirme preparando como actriz, nunca dejo de prepararme, entonces he buscado talleres, he estado escribiendo, he estado haciendo cosas, que jamás, 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 había hecho, porque no me gusta, y ahora descubro, que me dan mucha tranquilidad, cómo cocinar. ¿Cómo sobrellevar la contingencia? ¿Qué interesante pregunta? Pues serenidad y paciencia, mucha serenidad y paciencia, como diría, el hombre increíble, Calimán, serenidad y paciencia, mi pequeño solín, ¿Estoy bien? Lo estoy sobrellevando bastante tranquila, intentando poner la mente en cosas buenas, porque las noticias no son tan padres, entonces hace falta hacer contrapeso, con mucha reflexión, con mucha reflexión, con mucha meditación, y viendo más hacia adentro, que es lo que creo que nos hacía falta a todos. Bastante tenemos con esta sobreinformación, con estos dimes y diretes entre políticos, expertos y los expertos nacientes, como para todavía ponernos a pensar, o autopresionarnos, en saber si estamos creando, si no estamos creando, si tenemos que producir algo, porque tenemos mucho tiempo, cada quien creo que está sobreviviendo como pueda, y de la manera en que se le haga más sencillo. Espero, y por favor cuídense mucho, como dicen por ahí, hay que cuidarnos ahorita todos, para que cuando regresemos no nos falte nadie. En un principio traté de capitalizar el tiempo que iba a estar en casa, originalmente cuando habían dado la fecha del 20 de abril, pues empecé a retomar algunos proyectos que tenía abandonados, por tiempo o por otras razones, y pues yo normalmente no estoy en mi casa, entonces traté de hacer productivo ese tiempo, y como querer acaparar mucho esos días, que pues no tenía que estar concentrada en el trabajo, cuando se alargó al 30, y ahorita que se ha vuelto a alargar, pues me he ido relajando también, en una conciencia de no ser proactiva todo el tiempo. Todos de alguna forma nos tomó por imprevisto, y lo estamos resolviendo paso a paso, realmente creo que lo estamos sobrellevando como vamos pudiendo, y me parece que de forma muy creativa, de una forma muy comprometida y solidaria, creo que desde el principio mucha gente lo tomamos en serio, sabíamos que era algo completamente atípico, y desde el principio, aunque no estuviéramos en la fase 3, creo que muchos sí tomamos conciencia, en casa, cuidando a nuestra gente, y bueno, pues muy al pendiente de todas las situaciones que se iban dando en el mundo, y trabajando mucho, realmente creo que eso es lo que nos ha permitido esta contingencia. Ha sido muy importante para mí mi red de apoyo emocional, que está con mi pareja, mi familia, mis amigas y amigos, y también personas entrañables, que conocí en procesos de aprendizaje previos a esta contingencia. Mantener ese contacto humano, vivo y presente, ha sido muy importante para mi fortaleza emocional. También ha sido muy importante dedicarle tiempo y cuidado a mi trabajo como actriz y también como feminista. Esto es desarrollando las ideas de mis proyectos y pensando en ellos, reflexionando en ellos. Con mucha disciplina. Creo que en momentos como estos, la manera de sobrellevar este encierro es la disciplina. Hacernos rutinas, seguirlas, y estar aquí y ahora. No pensar en más allá, porque no creo que sea sano. Desde que pidieron que nos quedáramos en casa, pues he acatado y me he quedado en casa prácticamente todo el tiempo. Solo he salido por lo esencial. Hago todo desde casa, todas las actividades que hacía afuera. Trato, procuro hacerlas en casa. Doy clases desde casa. Convivo más con la familia, con mi pareja. Tratando de avanzar en cosas que estaban un poco retrasadas, pues avanzarlas y... Dado que lo que he estado haciendo es adelantar algunos proyectos, como la difusión de parte de los contenidos de nuestro trabajo de laboratorio, a través de una miniserie llamada Una Mirada al Arte del Clown. Tenemos planeados cinco capítulos. Se estrenarán los sábados y compartimos los links en las páginas de Facebook de nuestros proyectos artísticos, Teatro del Nuevo Mundo, Manzanos Ediciones, Ray Manzanares y El Arte de la Lata. Esperamos que quienes vean esta entrevista nos hagan la merced de disfrutarlos y compartirlos. He estado poniendo algunos textos y realizando otros para participar en algunas convocatorias literarias. Así he estado. Pues lo estoy sobrellevando porque me gusta hacer, porque soy artista, porque soy creadora, porque soy multifacética y lo estoy sobrellevando así, meramente buscándole un punto de fuga, una salida también a toda la afectación justamente que tuvo esta situación. Con amor. El amor es el único sentimiento que nos da ese ánimo para enfrentar los momentos difíciles en la vida. con amor a la soledad, con amor a extrañar a nuestros seres queridos, con amor a la melancolía, a la incertidumbre que nos abruma quizás algunas noches, con amor a aquellos que están allá afuera jugándosela, con amor a despertar cada día, con amor a aceptarme como soy, con amor y esperanza. He tratado de tomar esta pandemia con la mayor calma posible, sin pánicos, sin tratar de estresarme de más. Trato de trabajar en lo artístico, en lo creativo. Yo volví a trabajar en lo musical, que había dejado un poco a un lado. Trato de estar el mayor tiempo con mi familia, jugar con mi hijo. Creo que hay que tratar de sacarle lo mejor a esta mala noticia. Pero somos artistas, somos creativos, y creo que vamos a poder encontrar la fórmula. Yo de la manera que estoy llevando la contingencia, y tratando de hacer mi vida normal, es decir, hago mi rutina de ejercicio, me alimento bien, estudio, contesto e-mails y saco pendientes. Tal vez el único estrés que tengo es el no poder estar cerca de mi familia. Afectó mi trabajo en cuanto a conciertos y festivales que ya tenía programados, pero por el otro lado, artísticamente hablando, la verdad es que este espacio me ha permitido crear, terminar mis composiciones, y también invertirle tiempo a otras habilidades artísticas que tenía por ahí durmiendo. Creo que en este momento todos estamos viviendo una situación muy complicada, llena de incertidumbre, sobre todo porque se abren muchas vertientes. Está el camino de la cuestión personal, de la cuestión laboral, de la cuestión artística, de la cuestión mundial, la cuestión familiar. Actualmente estoy residiendo en Italia. Creo que depende de dónde estamos viendo, es que nos sentimos mejor o peor. Yo en lo personal, hay días en los que estoy muy positiva, creo que como muchos de ustedes, y otros días en los que de plano me siento perdida. Tuvimos que detener todo lo que estábamos haciendo. Somos una compañía artística independiente, autogestiva, y bueno, ya tenemos invitaciones para diversas presentaciones a festivales a algunos estados de la república. Y pues todo está atendido, todo absolutamente. Tenemos la confianza, que esto, pues en cuanto pase, reanudemos de nuevo las actividades, y lo que a nosotros nos corresponde, pues con fe, con esperanza, hacerlo con más ganas, con más interés, estamos convencidos de este trabajo artístico que hacemos. Antes de la cuarentena, yo estaba en mucho movimiento, estaba en varios procesos de aprendizaje, en un proceso de producción, y de búsqueda de apoyo y venta de funciones para una obra de teatro feminista en la que he estado desde hace dos años. Y obviamente estos procesos se frenaron, están en pausa, hay una incertidumbre en tanto fechas, en este y en otros proyectos, y eso en algún momento me generó angustia, pero también ahora lo he visto como un tiempo para reflexionar y resignificar el sentido que hay profundo detrás de mi práctica, tanto como actriz y como feminista también. Y también justamente ha sido muy importante este tiempo para reflexionar cómo vincular y potenciar con mucha más fuerza esas dos pasiones en mi vida. Un poquito complicado porque soy una persona súper sensible, entonces para ser verdad, me ha afectado un poco. Quiero invitarlos a todos que no se frustren si no tienen ganas, si no tienen la suficiente motivación para ponerse a hacer algo artístico, para crear algo. Ahorita, ¿con qué sobrevivamos? Para mí es importante sobrevivir a esto, después vendrán otros tiempos en lo que a lo mejor se nos van a ocurrir otras cosas y vamos a tener la inspiración necesaria. Pues sí fue fuerte porque tuve que cancelar muchos proyectos y presentaciones que lleva mucho, es mucho trabajo lo que tienes que hacer para encontrarlos, lograrlos y ver que todo es para atrás. Pues sí, es un aspecto muy fuerte. Me absorbió mucho el ajustar mi vida personal con las cosas cotidianas que fueron muchas y al mismo tiempo. Pues evidentemente todo se detuvo en cuanto a lo económico, a proyectos que estaban caminando. Muchas veces en el ámbito artístico planeamos proyectos, temporadas con un año de anticipación o con muchos meses de anticipación y bueno, por lo regular muchas veces ya está programado todo el año con proyectos o ensayos o temporadas. Entonces pues todo eso está ahorita pausado o pospuesto y nos hace generar otras cosas a partir de esto o a partir de la reflexión de esto. Sí, afectó mi creación artística en cierto sentido sí, precisamente por este cambio de rutina sobre todo en la cuestión de los tiempos. Debo reconocer que no soy un escritor muy disciplinado pero de cualquier forma uno tenía sus tiempos tenía su orden y ante este nuevo orden hay que volver a buscar una planeación que no resulte productiva a los que nos dedicamos a la creación artística. Para bien porque he tenido tiempo por fin de grabar una serie de cápsulas que tenía pensado desde hace varios años en el que se promueva la música para niños y es que también he sido músico para niños de un grupo que se llama Los Hermanos Rincón y me doy cuenta que la cultura infantil es casi la primera que sufre todos estos recortes de presupuesto pero además de recortes de espacio y ahora que estamos como en una situación de estar pudiendo ver videos de creaciones y tener este contacto por vía electrónica pues me he dedicado a eso a hacer unos videos de música para jugar. Bueno, en mi caso yo como cantante tengo nuevos temas que grabar no he ido a grabarlos debido a esto a que pues no puedo salir también trabajo en producciones como staff y no he podido ir porque estas producciones han quedado canceladas entonces es un poquito difícil para los que nuestro trabajo depende de los eventos el generar dinero. Pues yo estoy tratando de aprovechar el tiempo yo ya escribí un par de parodias no para mí una de ellas la publicó otro colega payaso en sus redes yo le ayudé pues a trabajar con la letra estoy trabajando con dos rutinas bien lindas que en cuanto haya la posibilidad de volverme a subir al escenario o en la calle o en el foro o donde sea voy a tener la posibilidad ya de presentarla y todo este tiempo me ha servido para eso. Ha reafirmado mi convicción de que el arte y la imaginación creadora son inagotables en cualquier circunstancia con mayor medida cuando hay una adversidad es el arte la parte hermosa y amable durante este arraigo en donde todos estamos dentro de nuestra casa es el arte el motor que nos está llevando a un nuevo estadio de la humanidad es la vía para entender lo que está sucediendo y aprender las lecciones que nos está dejando esta contingencia me siento afortunada porque a mis 72 años me ha tocado vivir esta experiencia pues varios proyectos que yo tenía se cancelaron me iba a presentar en la embajada de Francia junto con una banda de música que tengo que se llama Sempoali y íbamos a hacer una presentación con poetas de varias partes del mundo y pues ya no se logró y yo el año pasado gané el premio interamericano de Poesía Navachiste 2019 en Sinaloa y este año en el festival me entregaban mi libro impreso pues como premio y la verdad es que si me desanimó un poco pero también no pienso que no es personal o sea no es contra mí que me está pasando sino que es algo que está viviendo todas las personas los que nos dedicamos a este gremio bailarines cantantes maravaristas magos cantantes de bar todo lo que tenga que ver con esto pues obviamente nos suspendieron las labores ya desde hace un rato muchos vivimos al día no tenemos el ingreso ni el colchón que a veces la gente cree que porque sales en la tele ya tienes dinero y no es cierto no vamos al día sabemos cómo llevarlo porque así es nuestra vida no tenemos nada fijo artísticamente lo sobrellevamos ¿por qué? porque somos muy creativos porque no podemos estar callados porque nos encanta hacer este tipo de cosas para la gente para los televidentes y eso nos da una exposición que a nosotros también nos sirve pero obviamente esta emergencia nos afectó muchísimo bueno nosotros estábamos por estrenar un proyecto en el foro La Gruta el centro cultural el único lo estrenaríamos el 21 de mayo y pues justamente tuvimos que tener los ensayos tuvimos que tener toda la producción y tuvimos que pues llegar al punto en el que la puesta en escena se va a prorrogar como que en ese momento cuando lo retomemos van a existir ciertos baches que vamos a tener que rehacer o que repensar que de alguna forma eso también es positivo pero siento como un congelamiento pues de esa actividad pues a la mayoría de los artistas sobre todo los que estamos involucrados en el arte escénico pues se pospusieron y se cancelaron todas las presentaciones que se tenían las funciones conciertos etcétera creo que esa es como la afectación inmediata y pues habrá una afectación a mediano y largo plazo que tendrá que ver también con posponer proyectos o adaptarlos a una nueva dinámica hasta que exista una vacuna y nos deje a todos tranquilos para poder seguir con una vida normal creo que son momentos favorables para crear para crear se necesita tiempo se necesita silencio se necesita un espacio tranquilo y creo que ahora mismo es lo que tenemos entonces hay que aprovechar este momento para eso para crear en mi trabajo pues sí se ve afectado porque pues se han se han pospuesto muchas actuaciones y eso pues nos afecta a todos en nuestros trabajos ¿no? Bueno en este caso yo tengo una exposición en el mes de diciembre y tenía un planteamiento original en el que llevaría gran formato piezas de con MDF calado la temática está orientada hacia una zona y en este momento pues creo que hay que replantear tanto los formatos los tamaños los materiales con los que se van a trabajar porque de hecho todo está cerrado no puedo trabajar con esos materiales porque no hay donde conseguirlo en la parte temática yo siempre he trabajado cuestiones que tienen que ver con la parte espiritual mucha metáfora simbolismos y creo que en este momento vale la pena poner atentos sobre estas temáticas pues justamente es porque el arte es bálsamo el arte es medicina ¿no? el arte justo es ese que no le da pena indagar dentro y luego sacarlo todo y volverlo iluminarlo ¿no? finalmente entonces creo que la manera en la que hemos contribuido a la sociedad es que justo la sociedad misma crea conciencia de que somos importantes de que somos agentes sociales primordiales entonces pues justo creo que ha sido el abrazo ¿no? el contenedor de toda esta situación ¿no? si antes estábamos al margen pues ahorita estamos como justo casi como médicos ¿no? de todas las personas creo que el arte creo que el arte ha ayudado muchísimo en el sentido de que podemos tener una mano o un portal que nos permite dispersarnos el arte va más allá del entretenimiento es realmente mucho más profundo más reflexivo toca ciertas fibras realmente los artistas se han esforzado lo hemos visto de forma internacional como han utilizado más los recursos audiovisuales las comunicaciones en redes sociales para poderse comunicar con los otros manifestar hacer en vivos hacer charlas dialogar realmente creo que esto nos ha acercado mucho más de manera sensible el arte es ese árbol de ramas enormes hojas y flores que nos abraza en los tiempos más difíciles el arte es quien nos regala la esperanza de nuevos y mejores días el arte es quien nos acompaña en los momentos de melancolía de incertidumbre es quien llora con nosotros quien nos hace sonreír el arte es esa mano amiga que nos dice aguanta y nos da ánimos para continuar el hecho de que toda la gente pueda acceder a ver una serie una película ver conciertos escuchar música tener un libro que leer definitivamente hace que la estancia en casa sea mucho más amable mucho más amena mucho más llevadera sin eso yo creo que estaríamos un poquito locos todos ha ayudado muchísimo a que estemos mejor emocional y mentalmente principalmente apoyados en la tecnología yo veo que la gran mayoría incluso artistas reconocidos en todo el mundo están haciendo transmisiones en vivo creo que la música libera las emociones la música es catarsis y pues estamos viendo a gente de la talla de Paul McCartney que también está haciendo sus transmisiones en vivo y de alguna manera es una forma bonita de liberar emociones y de llevar alegría al encierro he visto que varios compañeros y compañeras están compartiendo sus prácticas en línea videos textos para ayudar o invitar a las personas que están en sus casas a realizar prácticas corporales improvisaciones escuchar música y me parece algo lindo para que la gente se distraiga un poco se mueva también que es importante ahorita que estamos en espacios muy reducidos no olvidar el cuerpo veo que ha sido una presencia un movimiento importante para que la gente esté tranquila se sienta segura un poco y ayude a relajarse el arte el artista en general pues ha ayudado a sobrevivar esta cuarentena de una forma positiva no tan solo los artistas en Italia que salieron a sus balcones a tocar a cantar y toda la gente uniéndose no sé los millones de personas que a diario ven una película en sus casas la gente que escucha el radio la gente que se mete a alguna página a ver museos a bajar un libro los compositores compañeros que han estado haciendo obras de teatro y también la suben a las redes como los cantautores con conciertos yo creo que el arte en sí con pandemia o sin pandemia siempre ha sido parte esencial del ser humano creo que el arte ha ayudado tremendamente tal vez no sé la gente que tan consciente sea de ello pero todo muchísimo de lo que se comparte en redes sociales en chats en facebook y demás plataformas tiene que ver con el arte acerca al ser humano a eso que te hace humano a eso que te hace tener fe a eso que no puedes decir y que los artistas tienen manera de expresarlo y también muchos se han aventado a crear y creo que eso es buenísimo eso es sanador totalmente a la gente en general la literatura dándoles que leer las artes visuales dándoles que mirar la música dándoles que escuchar el cine y el teatro conjuntando todas estas artes todas ellas nos ayudan a soñar a descubrir cosas nuevas a aprender a ver desde otros puntos de vista a conocer lugares existentes o imaginarios a vivir otras vidas a tener otras experiencias mediante esta diversificación se amplía la sensibilidad y el conocimiento de cada individuo por supuesto la televisión el radio y el internet son muy importantes en su distribución particularmente en estos días en que nos vemos obligados a salir de casa lo menos posible bueno sin lugar a duda el arte es un papel primordial en esta contingencia y sobre todo en este encierro porque bueno nosotros como personas pues hemos recurrido más que nunca a los live stream de artistas de conciertos películas entrevistas incluso son actividades que reúnen a la familia o por el otro lado hay cursos online que permiten a los niños tener este espacio recreativo o actividades que también pues nos permitan recrearnos a nosotros como adultos como es el yoga y la meditación creo que el trabajo del artista actualmente ha tenido que ver con colorear un poco el ambiente gris en el que estamos viviendo yo lo digo porque por ejemplo aquí en Italia con tantos balcones que hay en las casas y la cultura que he visto que tiene la gente de salir a contemplar a ver quién pasa ahora se ha vuelto una cosa de salir a estar con los demás a estar con el otro a conocer al vecino estos días por ejemplo pensaba y reflexionaba sobre esta frase de no se puede vivir por amor al arte o de la gente que vive por amor al arte y todas estas cuestiones ¿no? y se me hace muy curioso y muy chistoso porque ahora que lo pienso y a nivel personal a mí lo que me está haciendo vivir es el amor que le tengo al arte y lo que estamos haciendo por por las personas durante esta contingencia durante esta pandemia que es paliar el dolor a través del entretenimiento paliar la tristeza la desesperanza la desesperación de estar encerrados y de estar enfrentándonos a un enemigo que no tiene rostro y que está cobrando muchas vidas y que cobró muchas vidas en Italia en España es ser un poco la esperanza de la sociedad pero sí pues en todo el arte nos acompaña en todo en todo lo que hacemos el arte la ociosidad es el arte es es la posibilidad de hacer cualquier cosa con el tiempo la música nos acompaña el teatro la danza el cine la lectura ahora todo se está haciendo por redes todo es en línea puedes visitar un museo en línea puedes escuchar tus mejores canciones las mejores canciones del universo ver una película en todo en todo yo creo que es lo mero principal la actividad artística en estos momentos de ocio los artistas y el arte siempre han ayudado en situaciones como esta no es la excepción y como lo hace el artista ofreciendo su trabajo ofreciéndolo para que la gente pueda en principio distraerse y también para que a partir de la perspectiva del artista se pueda tener una reflexión crítica de muchas cosas y entonces eso es lo que está haciendo el artista en este momento ofreciendo su trabajo hay círculos literarios en línea hay obras de teatro en línea se liberan los libros liberamos los textos etcétera creo que el artista confirma que siempre es un individuo comprometido con lo que ocurre en su sociedad creo que por primera vez estamos valorando lo que es el arte y también el deporte porque a este punto de la contingencia creo que todos ya hemos visto una serie una película programas de televisión hemos leído un libro hemos dibujado n cantidad de cosas que es arte y estamos viendo que las asignaturas que en las escuelas las hacen a un lado que son el arte y las actividades deportivas son esenciales para el equilibrio del ser humano creo que estamos viendo como todos los artistas están buscando la manera de de hacer que los que los otros seres humanos que nos rodean que no se dedican a lo mismo que nosotros estén tranquilos y tengan con qué entretenerse un poco lo que es día a día pero todavía exacerbado y es la economía si de por sí para nosotros los creadores artísticos esa es una parte difícil el poder vender nuestra obra por ejemplo yo que soy plástica o las otras disciplinas promover también su quehacer creo que con la crisis económica que se avecina va a ser todavía más duro porque la gente va a guardar sus recursos para lo esencial en cuanto a comida y salud ¿no? y no se dan cuenta que el arte es esencial en todo eso también creo que no mucha gente por ejemplo va a querer ir a los teatros y esa como esa retomar esa confianza al estar juntos en un espacio cerrado como un teatro es algo que vamos a tener que volver a procesar y eso obviamente nos va a afectar muchísimo ¿no? en este momento tengo el temor de que no vaya asistir las personas al teatro son las actividades que se van a retomar hasta el final y nosotros pues básicamente vivimos de eso sí yo creo que hasta que no haya una vacuna o un tratamiento científicamente probado que nos dé confianza a todos creo que este tipo de actividades desgraciadamente no van a volver a la normalidad hasta dentro de un muy buen rato con la buena noticia de que todo apunta a que va a haber una solución pero en lo que eso no suceda pues vamos a estar postergando y sufriendo un poco nuestro quehacer escénico sin lugar a dudas era el regresar a trabajar a los sitios que habitualmente pues ofrecían música en vivo o obras de teatro la verdad es que siento que no se viene un panorama favorable o estable económicamente hablando alrededor del mundo y bueno no se que tanto las personas quieran apostar por ir a escuchar música en vivo como es el caso de los músicos o a ver obras de teatro en el caso de los actores etc tampoco en términos de salud no se que tanto nos permitan poder regresar a esta normalidad de poder estar más de 50 personas en espacios cerrados en fin creo que es algo que tendremos que estar vigilando muy de cerca y con expectativas altas respecto a nuestro trabajo como artistas creo que en general va a haber una forma diferente de relacionarnos no solo para los artistas sino como sociedad en general el regresar retomar todas las actividades que se pararon de momento va a ser una experiencia pues sí nueva para todos y que además no sabemos realmente ahorita qué consecuencias va a haber a nivel sociedad y en el mundo regresar retomar estas actividades creo que las formas de relacionarnos van a cambiar ya están cambiando desde ahora que justo estamos a través de un computador los que tienen posibilidades de un computador todo ya cambió el medio editorial pues ya cambió ya había cambiado pero ahora las editoriales se van a ver obligadas a cambiar totalmente a incluir todo lo que tenga que ver con la tecnología digital para vender los libros para hacer llegar los libros las librerías ya no van a ser igual ya no van a ser las mismas ya no va muchas librerías lamentablemente van a tener que cerrar porque no van a poder aguantar el cierre de la economía la falta de compradores y los escritores también van a tienen que entender que van a tener que volcarse y van a tener que aprender como muchos ya están aprendiendo a usar las herramientas digitales para mí como artista independiente como productora independiente considero que lo más complejo va a ser tener trabajo encontrar escenarios donde presentarme hacer que las autoridades de cultura me miren conozcan el trabajo que he realizado durante más de 20 años de carrera con mis nueve producciones discográficas lo más difícil que existan escenarios para para poder presentar lo que de mi corazón nace y mi voz canta lo que más nos va a afectar es que el mundo va a cambiar completamente el mundo no será el mismo después de de esta vivencia tendrán que cambiar muchos factores de nuestra de nuestra de nuestra forma de comunicarnos de nuestra forma de trabajar de nuestra forma de reunirnos realmente van a cambiar muchos muchos aspectos que que desconocemos y que vamos a tener que ser muy creativos para afrontar esta nueva era y esta nueva forma de de salir adelante de entrada como el abatir el aspecto económico esta crisis mundial que se va a desatar o que ya se desató pues va a ser mucho más complejo asimilar y reinventarnos en ese sentido esperamos justo que cuando esto vuelva eh porque no no pensamos volver a una normalidad no queremos volver a lo mismo entonces justo esperamos organizarnos mejor hacer comunidad tejernos desde esta sabiduría que nos dio el encierro que nos dio el habitarnos desde dentro no justo esperamos volver con mayor conciencia y y darnos valor no realmente como como estuvimos tanto tiempo aquí dentro pues justo es ver que teníamos ahí no y que no habíamos visto entonces de ahí en fuera pues organizarnos eso no que que podamos tener actividades prontas que podamos volver a a compartir a compartirnos energéticamente volvernos a ver a los ojos y que pues volvamos desde este lugar ya bien cercano ¿no? bien verdadero pues la dinámica ¿no? la posibilidad de conectar con festivales de cultura con programas de de las instituciones poder hacer celebraciones con particulares hacer pues todo tipo de eventos que estamos nosotros prácticamente del día a día haciéndolos pues precisamente para tener el recurso que eso es lo que más importa recobrar la posibilidad de tener el recurso para seguir el día a día como cualquier otro oficio como el ser ingeniero el ser arquitecto el ser el señor de las tortillas o el de los jugos de los que vivimos a pie ¿sí? en eso es lo que más va a afectar y lo más importante en nuestra comunidad y en nuestra posibilidad de conocernos yo creo que todo esto va a ser mucho mejor vamos a ser mucho mejores personas cada uno de nosotros así lo creo va a ser reactivarse porque para empezar va a ser el sector que va a ser el último en reactivarse debido a que nos presentamos las exposiciones y todo son en espacios públicos la economía se está viendo afectada y por lo tanto en lo último que la gente va a querer gastar es en ir a un espectáculo ir al teatro ir al cine ir a una exposición entonces la economía de los artistas se va a ver muy afectada durante este tiempo y al terminar todavía va a tardar mucho en que la gente vuelva a confiar en los lugares concurridos y vuelva a poder hacer un gasto o una inversión en este sector bueno va a haber una recesión y eso lo debemos todos que no es nada más va a ser en el país va a ser a nivel mundial y esto por supuesto en general afecta el mercado y especialmente el mercado del arte vamos a requerir muchas ayudas y sobre todo emocionalmente conectarnos con áreas positivas y no utilizar el arte como un diván de psicólogo creo que es importante que nosotros como artistas tengamos algo que ofrecer con optimismo y con mucha luz porque creo que todos lo vamos a requerir serán los problemas que tenemos siempre o no problemas sino lo que se tiene que enfrentar una compañía artística independiente autogestiva como es la nuestra el buscar espacios el tener el dinero suficiente para realizar las producciones el buscar los pagos en fin sabemos que es una una condición que siempre existe que siempre prevalece en todo el panorama cultural pero estamos convencidos de hacer este trabajo nos gusta mucho hacerlo es un oficio muy noble el ejercer el arte y sobre todo brindarlo a los nobles públicos que son los públicos mexicanos entonces bueno no lo tomaremos como un problema sino toda esta situación que tendremos que confrontar para continuar adelante será retomar nuestras actividades artísticas creo que creo que el problema al que ahora nos vamos a enfrentar es que las necesidades de todos nosotros no van a ser las mismas ya no son las mismas en cuanto a la vida social a la vida global creo que en cuestión artística nuestras necesidades y nuestros discursos no pueden ser lo mismo entonces tenemos que repensar crear nuevas formas de de diálogo creo que algo para lo cual ha ayudado también este momento es para democratizar el arte el arte en estos momentos ha tenido un alcance que me sorprendo que me sorprendo precisamente por todo lo que podemos hacer con los teléfonos con las cámaras con el internet será para todos porque va a ser un comienzo muy difícil para la mayoría pero creo que los artistas somos ave fénix todo el tiempo todo el tiempo estamos muriendo todo el tiempo estamos resurgiendo y transformándonos mientras haya en mi caso mientras yo tenga un instrumento una guitarra o algo con lo que hacer música yo sé que podré volver a salir adelante como sea y y y y y y Gracias por ver el video.